Listos, se da la partida de la segunda del programa que da al fondo a un cuerpo tanque. Inmediatamente por fuera Minero busca que ser el puntero. Superstar segundo y Blackstar tercero por los palos. Sigue avanzando Blackstar igual a Minero. Tercero Superstar, cuarto No Nux, quinta pegada a los palos de Bonia. Luego Blue Avatar, más atrás Gasparín y Decolero Tanque. Pasan por primera vez frente a la meta, Minero va dominando. Minero le saca dos cuerpos a Blackstar. A tres cuerpos tercero Superstar, cuarto a un cuerpo pegada a los palos No Nux, quinto a dos cuerpos Blue Avatar, a un cuerpo sexta de Bonia, a medio cuerpo tanque y a cuerpo y medio en el último lugar Gasparín. En los últimos 1.300 metros Minero adelante. Minero dos cuerpos de ventaja, Blackstar en el segundo lugar, a seis cuerpos tercero quedado Superstar, a tres cuerpos No Nux, a medio cuerpo avanzando Tanque, en los 1.100 metros. Adelante continúa Minero acosado por Blackstar, a seis cuerpos acercándose Tanque, a un cuerpo ha quedado Superstar, a cuerpo y medio quinto No Nux, a dos cuerpos Blue Avatar, a medio cuerpo de Bonia y a cuatro cuerpos en el último lugar, el tornillo Gasparín. Últimos 800, Minero en la punta medio cuerpo, Blackstar segundo y a cuerpo y medio tercero Tanque, a cuatro cuerpos, cuarto Superstar, a medio cuerpo quinto No Nux, a diez cuerpos de Bonia. 600 finales, sorprende Tanque por fuera, alcanza y domina. En el segundo lugar Minero, Blackstar tercero, Superstar cuarto, quinto No Nux, gira la última curva, entran a la recta y Tanque por fuera dominó. Tanque quedó en la punta, Minero segundo a cabeza, tercero Blackstar cuarto por los palos Superstar, y abierta comienza a avanzar De Bonia. Faltan 250, Minero va dominando a cabeza Superstar, y De Bonia trae fuerza por fuera. Último 120, Superstar adelante, De Bonia a medio cuerpo. Último 100, sigue bajando De Bonia, Superstar por dentro, De Bonia por fuera. Superstar primero llegaron. Superstar a De Bonia, luego Minero, Tanque. Quinto No Nux, luego Blackstar, Blue Avatar. Último Gasparín, parece que gana Superstar. Número 5 con Jorge Sanmiguel.